El timing es el momento del día en el que se consumen los alimentos, los suplementos y las bebidas de cara a mejorar los resultados tanto en términos de rendimiento como de salud y de composición corporal. ¿Sabes cuándo comer hidratos de carbono para optimizar el timing? ¡Al lío! Ten en cuenta que aunque el timing tiene cierta importancia y tiene sentido que lo tengamos en cuenta, no va a ser tan importante como la cantidad y el tipo de nutrientes que consumes. Estos dos últimos puntos son mucho más importantes y en el 99,9% de los casos estarán por encima del timing. Se suele recomendar llevar dietas de entre 8 y 12 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso corporal al día, de modo que una persona de 70 kilos debería comer entre 560 y 840 gramos de hidratos diarios. Esto, como me imagino que habrás dado cuenta, es una barbaridad y realmente esta recomendación está enfocada a deportistas de larga distancia que tengan requerimientos calóricos muy altos. En el caso de deportistas de fuerza no existe un consenso con respecto a la ingesta de carbohidratos porque sus entrenamientos son muy variados y su gasto calórico en la mayoría de los casos depende más del meat que del propio entrenamiento. Pero por lo general, si nos encontramos fuera de una etapa de definición, mi consejo es que no reduzcamos nuestro consumo por debajo de entre los 2,5 y los 3 gramos por kilo de peso. ¿Existen excepciones a esto? Desde luego, pero entiende que tengo que hablar en términos generales porque no puedo ir valorando caso a caso la situación de cada persona. Si llevas tiempo viendo los vídeos de este canal, te habrás dado cuenta de que le suelo dar más importancia al post-entrenamiento que a cualquier otra comida. Y es que aunque todas las comidas tienen prácticamente la misma importancia, tras el entrenamiento hemos degradado una gran cantidad de proteínas y nuestros niveles de glucógeno han disminuido bastante. Así que tiene sentido que valoremos cómo optimizar esta comida. Normalmente la gente tiende a consumir hidratos post-entrenamiento para optimizar la síntesis de proteínas musculares, para reponer sus reservas de glucógeno y para aumentar la producción de insulina. ¿Pero realmente tiene sentido hacer esto? Lo que sabemos a de hoy es que si en el post-entrenamiento ya hay una cantidad suficiente de proteínas, los carbohidratos son bastante innecesarios si nuestra intención es aumentar la síntesis de proteínas musculares. Se suele decir que la insulina que secretamos tras comer carbohidratos puede favorecer este proceso, pero es que la propia proteína ya ha estimulado una secreción de insulina lo suficientemente alta sin necesidad de añadir hidratos. Además, en rangos fisiológicos, la insulina no es una hormona que pueda provocarnos aumentos sustanciales de masa muscular, sino que su papel es más bien anticatabólico. O sea, que actúa reduciendo la pérdida del tejido muscular y no aumentando su creación. Con respecto a la resíntesis de glucógeno, tenemos que estar tranquilos. Sabemos que una rutina de tipo full body compuesta por nueve ejercicios de tres series cada uno a un 80% del 1RM puede disminuir las reservas de glucógeno hasta un 36%, lo cual nos indica que el entrenamiento de fuerza convencional no reduce tanto estos depósitos. Si estos depósitos se vacíasen más, el cuerpo sencillamente trataría de resintetizarlos más rápido incluso aunque no comamos un postentrenamiento, tal y como se observó en este estudio. Todo esto indica que no tenemos por qué obsesionarnos con la cantidad de hidratos que comemos en el postentrenamiento, sino que lo importante en realidad es alcanzar nuestros requerimientos diarios. En cualquier caso, quiero decir dos cosas muy importantes. En primer lugar, aunque no es estrictamente necesario añadir hidratos al postentrenamiento, no estoy diciendo que debamos evitarlos. Estoy diciendo que si solo entrenas una vez al día no es estrictamente necesario añadirlos rápidamente como muchos creen, porque si no lo haces, lo único que ocurrirá es que la resíntesis de glucógeno sencillamente será más lenta. Al final debes adaptar esta ingesta a ti mismo y a lo que mejor te funcione. Yo personalmente me siento mejor introduciéndolos en esta ingesta porque psicológicamente me da la sensación de que me recupero mejor, pero esto no tiene por qué funcionarte a ti también. En segundo lugar, hay personas que realizan más de un entrenamiento al día y en este caso sí que tiene sentido introducir rápidamente ingestas altas en carbohidratos entre un entrenamiento y otro para aprovechar que la resíntesis de glucógeno es mayor y ocurre de manera más rápida durante las primeras horas. En este escenario se pueden ingerir 1,2 gramos de hidratos por kilogramo de peso corporal por hora y es recomendable consumirlos de alto índice glucémico, siempre y cuando esto no produzca molestias gastrointestinales. Además, añadir algo de cafeína y proteína a esa mezcla todavía hará más eficiente el proceso de recuperación y permitirá un rendimiento mejor en el entrenamiento siguiente. A estas personas les puede funcionar muy bien tomar estos carbohidratos de forma líquida para aumentar el vaciado gástrico y evitar ingerirlos junto con grasas para que la absorción de los hidratos no se ralentice. Y esto es todo lo que queríamos contarnos con respecto al timing de los hidratos y a su presencia en el postentrenamiento. Si os ha gustado el vídeo, os agradeceríamos que nos dejaseis un comentario contándonos qué os ha parecido el vídeo o que utilizaseis el código de descuento de la descripción del vídeo si tenéis pensado adquirir suplementación deportiva. Un abrazo y hasta la próxima.